Julio 9. Pedir mientras se permanece. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15.7. Lectura de dicciona recomendada Santiago 4. Los creyentes suelen sentirse famélicos y lejos de la grosura necesaria para dar fruto abundante. Por este motivo, la Escritura nos dice que, con independencia de lo que necesiten quienes están en Cristo, tienen a su disposición el remedio para su pobreza en cuanto se lo pidan a Dios. Juan 15. Esta es una amonestación de gran utilidad, puesto que el Señor acostumbra permitir que pasemos hambre para enseñarnos a orar con fervor. Juan 15. Sin embargo, si acudimos a Él, nunca nos faltará lo que pidamos. Más bien, al contrario, nos proveerá de todo lo que necesitemos, con sus reservas ilimitadas. 1 Corintios 1.5. A decir mis palabras permanecen en vosotros, Cristo quiere decir que debemos estar arraigados en Él por fe, puesto que, en cuanto nos alejamos de la doctrina del Evangelio, buscamos a Cristo fuera de Él. 2 Corintios 1.5. Cuando promete que nos dará todo aquello que queramos, no nos da carta blanca para expresar todos los deseos que podemos imaginar. 3 Corintios 2. Dios no velaría por nuestro bienestar si fuera tan indulgente a la hora de ceder ante nuestras apetencias, ya que todos sabemos de nuestra propensión a entregarnos a los deseos más extravagantes. 4 Corintios 2. En lugar de eso, aquí limita los deseos de su pueblo a la regla de orar de la forma adecuada, y esa regla está sujeta a la buena voluntad de Dios en todos nuestros sentimientos. 5 Corintios 2. Esto queda confirmado por el contexto donde encontramos esas palabras, puesto que quiere decir que su pueblo no desea riquezas, honor o cosas por el estilo, neciamente ansiadas por la carne, sino la sabia vital del Espíritu Santo que le permite dar fruto. 6 Corintios 2. Meditación 2. Meditación 3. En última instancia, la oración de un cristiano debiera ser que se haga la voluntad de Dios. 7 Corintios 3. Toda petición que se desvíe de la voluntad de Dios será inapropiada. 8 Corintios 3. ¿Pero cuál es la voluntad de Dios? La respuesta la llamo en esta frase, mis palabras permanecen en vosotros. 9 Corintios 4. Si tenemos la palabra de Dios como guía, podemos orar confiados y sabiendo que nos será hecho. Julio 9. El espantoso engaño del pecado es que, en el monte de pecar, el pecado no parece tan pecaminoso. 10 Corintios 4. A menudo perdemos de vista la pecaminosidad del pecado y, cuando lo hacemos, somos vulnerables a las mentiras seductivas de la tentación. 11 Corintios 5. Tal vez esta sea una de las razones por las que hay historias como esta en la Biblia. 12 Corintios 5. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente. 13 Corintios 5. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. 14 Corintios 5. ¿Qué están discutiendo con ellos? les preguntó. 15 Corintios 6. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud. 15 Corintios 6. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. 15 Corintios 6. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. 16 Corintios 7. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. 16 Corintios 7. Les pedí a tus discípulos que los cruzaran, pero no lo lograron. 17 Corintios 7. Generación incrédula, respondió Jesús. 17 Corintios 7. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? 18 Corintios 8. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? 19 Corintios 8. Tráiganme al muchacho. 20 Corintios 8. Se lo llevaron. 21 Corintios 9. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revocarse echando espumarajos. 21 Corintios 9. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? le preguntó Jesús al padre. 22 Corintios 9. Desde que era niño, contestó, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. 22 Corintios 9. Si puedes hacer algo, té compasión de nosotros y ayúdanos. 23 Corintios 9. ¿Cómo que sí puedo? 24 Corintios 10. Para el que cree, todo es posible. 24 Corintios 10. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. 25 Corintios 10. Ayúdame en mi poca fe. 25 Corintios 11. Al ver Jesús, que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. 26 Corintios 11. Espíritu sordo y mudo, dijo, temando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. 27 Corintios 11. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. 27 Corintios 11. Este quedó como muerto y muchos decían, ya se murió. 28 Corintios 12. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y él se puso de pie. 29 Corintios 12. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos expulsarlo? 29 Corintios 12. Esta clase de demonios sólo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. 29 Corintios 12. Marcos 9. 14 al 29. 30 Corintios 12. En historias como estas, Dios nos confronta amorosamente con dos cosas. 31 Corintios 12. La espantosa perversidad de la maldad y el único lugar donde la salvación de la maldad puede ser encontrada. 31 Corintios 12. Examina la descripción gráfica de lo que la maldad le hace a este muchacho. 32 Corintios 13. Nunca sucede algo bueno cuando la maldad está en control del corazón de una persona. 33 Corintios 13. El pecado es realmente espantoso, algo horrible. 34 Corintios 13. No puedes simplemente leer esta historia y preguntarte si la maldad es tan mala después de todo. 35 Corintios 13. Esta historia fue escrita para poner un temor santo en tu corazón, 35 Corintios 14. Pero también fue escrita para hacer algo más. 35 Corintios 14. Fue escrita para decirte que la gracia salvadora es real. 36 Corintios 14. Debemos temer al pecado en un sentido moral, pero no en un sentido de derrota. 36 Corintios 14. Debido a que contamos con la poderosa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, 37 Corintios 15. Vive consciente de esta doble realidad para profundizar y ser alentado. 1 Samuel 13. 37 Corintios 15.